que bueno que están con nosotros según una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han caído a nivel nacional e internacional hasta este momento Leo Viedo y Edmundo Ledesma más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad ¿Qué tal? Así es, hoy es viernes, viernes 15 día 15 para la gente que tiene esa posible anotación entonces como siempre estamos para compartir con ustedes las últimas informaciones desearle buen provecho y adelantar evidentemente este fin de semana para celebrar entre todos y mientras más usted pueda encontrarse con la naturaleza y con su gente mucho mejor Bueno, hoy tenemos un reportario noticioso bien cargado por eso no vamos a perder tiempo vamos de inmediato miren, el día de ayer el presidente Leónel Fernández estuvo en la Cámara Americana de Comercio y allí hizo una exposición en la cual de manera muy particular dijo que es necesario hacer una reforma fiscal debido al estrés económico que tienen las finanzas públicas al estrés económico que tiene la República Dominicana y porque en los últimos años ha habido un decrecimiento económico vamos a ver la historia El doctor Leónel Fernández candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo fue el orador invitado al almuerzo de la Cámara Americana de Comercio en República Dominicana aquí el tres veces presidente de la República pintó una radiografía de la situación económica dominicana la cual según dijo ha retrocedido Con respecto a las exportaciones de zonas francas se observa una desaceleración en su crecimiento tras aumentar un 28.3% en el 2021 y 11.7% en el 2022 para agosto del 2023 solo había registrado un incremento de 2.5% en cuanto a la política monetaria desde 2012 el Banco Central ha establecido como meta la inflación un 4% más o menos 1% lo que significa que no debe pasar de 5% y debe disminuir de 13% El exmandatario dominicano dijo que en vez de crecer la economía dominicana ha ido en descenso Como puede apreciarse el retroceso experimentado durante esta gestión de gobierno obliga a reflexionar sobre la desaceleración del crecimiento económico el estancamiento de varios sectores productivos el impacto de la inflación el desequilibrio presupuestario el aumento de la deuda la disminución de las exportaciones y la vulnerabilidad fiscal Ante ese cuadro tan sombrío resulta evidente la necesidad de impulsar una reforma fiscal integral basada en la progresividad y transparencia tributaria La presentación del presidente de la fuerza del pueblo en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio forma parte de una serie de encuentros donde aspirantes a la presidencia de la república de los principales partidos políticos tienen la oportunidad de presentar sus planes de gobierno y responder a preguntas sobre temas cruciales para el empresariado y la ciudadanía Nino Germán Pérez ENT Bueno interesante participación del doctor Leóner Fernández que ha debido hacer más comentario solo que ha sido afectada por publicaciones de encuestas y cosas pero evidentemente que son temas para prestar atención y para discutir sobre todo el tema de movilidad tema de la economía y la reflexión de por qué entonces estos datos se producen y la reacción popular Bueno mire vamos a ver a propósito ya que tú hablas de movilidad porque precisamente una de las críticas que él hizo cuando digamos va a ir a la redundancia criticó la política económica de este gobierno es que ha habido una caída estrepitosa de la inversión pública en obras de infraestructura especialmente en la parte vial a propósito él dijo que hay que hacer una importante inversión en el Gran Santo Domingo para enfrentar el tema del tránsito y que lo va a hacer con su política de metros elevados etcétera etcétera pero vamos a ver las declaraciones que él dio en ese escenario ¿Qué planes tendría su gobierno para implementar soluciones que resuelvan este gran problema de la movilidad urbana? Pienso que en el tiempo el vehículo familiar será reemplazado por sistemas masivos de transporte cada vez más yo creo que un gran acierto en el momento muy criticado fue haberse construido la primera línea del metro de Santo Domingo esa línea del metro hoy día esa la primera que existe transporta 110 millones de usuarios cada año 110 millones de usuarios en el metro de Santo Domingo significa que transporta 10 veces la población dominicana es decir para que veamos la efectividad que eso tiene entonces veo el futuro de la República Dominicana con más líneas del metro que conecten áreas urbanas con áreas suburbanas utilización de un sistema de autobuses yo preferiría los autobuses que crecen verticalmente de doble piso a las aguas articuladas porque ocupan más espacio veo la República Dominicana sobre todo estas zonas urbanas con más elevados con más túneles con más puentes habríamos que establecer en nuestro gobierno hicimos túneles elevados este o este en un próximo gobierno hay que pensar túneles elevados norte a sur porque hay que viabilizar de ambas formas entonces eso estaría con materia pendiente hay que construir un túnel que conecte desde desde los goliscos del malecón hasta la avenida juan carlos que cruza desde el santo domingo hasta santo domingo desde el distrito nacional a santo domingo oeste construí un puente a seis carriles en el francisco para cruzar para cruzar hacia el santo domingo norte entonces la única forma es justamente apelando al sistema de transporte masivo a tener una autoridad única que sea la que controle todo el sistema de transporte en nuestra época fue pausa pero bueno ahí está ahí está inversión en metros en elevados en túneles ampliación de algunas autopistas de algunas carreteras de algunas avenidas construir calles que eh sin acumulaciones para que se pueda también bueno una serie de de inversiones que vienen a mejorar el tránsito que yo pienso que yo también debería de ser en santiago y en otras importantes ciudades de la república dominicana que ya están alcanzando un nivel de esplendor una actividad económica una cantidad de habitantes que amerita que haya una inversión por ejemplo en san cristóbal yo diría que hay que hacer grandes inversiones de infraestructura vía bueno y entonces luego de hablar del transporte me quiero referir al tema de la reforma fiscal todo el mundo sabe que en la república dominicana hay que hacer una reforma fiscal y mucho más ahora que este gobierno neto ha tomado unos 26 mil millones de dólares bruto más de 40 millones 40 mil millones de dólares evidentemente que a pesar aunque se hacen unos cuantos rejuegos ahí para decir que respecto al PI ha disminuido la presión la relación PI deuda externa la verdad es que el presupuesto está estresado solamente hay que indicar que entre lo que se entre lo que se dedica para el pago y la amortización el pago de la deuda la amortización de la deuda y los intereses de la deuda y el 4% de la educación se va más del 50% del presupuesto ¿qué pasa? que nadie puede pensar en disminuir la inversión en educación todo lo contrario todos los estudios indican y todos los ejemplos a nivel internacional indican todas las experiencias a nivel internacional indican que los países que han logrado el desarrollo económico han sido sobre la base de la educación entonces hay que presionar sobre eso y el tema de la deuda externa no podemos darnos el lugo de caer en default entonces eso va sí o sí ahora el detalle es el detalle es y ahí quiero rápidamente en un minuto que me pongan lo que dijo Vargas Maldonado hay que hacer una reforma fiscal pero Vargas Maldonado dice antes de aplicar reforma fiscal el gobierno debe declarar sobrecarga de deuda y en qué ha invertido ese dinero dice Miguel Vargas Maldonado y lo digo porque solamente voy a decir lo siguiente he dicho mil veces que este gobierno ha dispendiado de una manera terrible en enero y febrero el gasto corriente ha sido más elevado que los ingresos corrientes eso quiere decir que ya para pagar nómina se está teniendo que tomar prestado y hay un relajo con el aumento de de botellas de empleos y de pensiones y un largo etc hay que independientemente de quien gane hay que hacer una reforma fiscal ahora si gana Luis Abinader evidentemente que el primero va a tener que explicar que es lo que ha hecho con todo ese dinero que lo ha gastado de manera irresponsable por lo que veo la gestión si así se produjera sería agua pasada bueno vamos a la pausa vamos a la pausa vamos a la pausa vamos a la pausa